Los trucos realizados en este contenido están hechos por personas experimentadas Las personas de este video insisten en que no deben recrear o copiar cualquier truco o actividad que verán a continuación Podrían dañar a sus seres cercanos y a ustedes mismos ¡Sipres! 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 ¡Sipres, esto es espalda! ¡Sipres! Saluda a Facebook ¡Hola, Facebook! ¡Hola, mamá!